¿Dónde iniciar? ¡Ah, sumado con suerte! ¡Oh, mancho! Último, si sale chaspada, man. Va a dar la mala suerte, ¿no? Porque a mí me toqué chaspada. 13. 13. Batallas a espaldas. Batalla a espaldas. ¿Qué? Batalla a espaldas. Oye, pero... ¿Se pusieron de acuerdo? No se pueden... Simplemente los amigos de Fox. Ya, no se pueden ver frente a frente. Batalla a espaldas. Batalla a espaldas. Yo batalla a espaldas. Sí. Sí, pero no mires a nadie. 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué te parece? ¿Qué? 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 ¿Aquí cae tu forma le canta a Viles? Y cuando cacha le dices amorcito, no me mire. Amorcito, no me mire. Tú le pidiste matrimonio a la tuya y viajó para Chile Yo raseo viendo a todos los freestylers ¿Quién es el idiotaza que está rapeando mirando el aire? Yo no estoy mirando el aire Y si lo miro, no lo sé todo Es que estoy perdido Y si no lo puedo ver es porque estos en sí tienen vértigo Yo, 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 yo le propuse matrimonio en Chile con la lámpara Después le metí tremenda vergara Y yo, no lo sabes por qué no jodas Te miro al cielo y tú estás mirando mi paloma Última Tu forma está derecha Yo sé que lo estás viendo pero está cagando el huevón de mi derecha Yo te he visto en la batalla, sigue mirando para allá Basta John, Basta John, Basta John Fantástico Bravo Vamos esto Ya lo sabes, pasa uno tiene derecho a una réplica Gody, atento, en 3, 2, 1 Pasa Fox Sigue tirando para allá, madre.